Muy buenas a todos, a ver, una pregunta constante en el canal es ¿Por qué seguís haciendo videos? ¿Son malísimos? Ya sé, no importa, magia ¿Anda reclaman a los políticos? ¿No me reclaman a mí? ¿Qué querés que te diga? Independientemente de esto, que me preguntan a mí Muchas de las preguntas que nos hacen es Tengo un dispositivo Bluetooth, lo conecto y se me baja el Wi-Fi La velocidad Wi-Fi, este tipo está alcoholizado, lo primero que pensé Pero no fue uno, fueron dos, fueron tres Y bueno, vamos todos alcohólicos anónimos, decía yo No, no era eso, era algo real Buscando ahí, empecé a investigar Y hay un tema lógico Tanto el Bluetooth, sea este, sea lo de casco Lo que sea en Bluetooth, cuatro y monedas, cinco Labura en la 2.4 Hz O sea, va a laburar en esa red Adivinen qué trabaja en Wi-Fi 2.4 2.4 A ver Tiene 2.4, 5 y los nuevos en 6 La mayoría de los routers todavía el 6 no está, por menos que en Argentina Pero sí el 5, 5.8 Ya dimos las diferencias de uno y otro Cuáles son El 2.4, menor velocidad 60, a lo sumo 70 con furia Pero mayor alcance El 5, mayor velocidad, menor alcance En este caso Las cosas que vos podés hacer Para que no se estén Supongamos, en este caso Esto se ve para Android Y para iOS Esto es básico Es otra capa Del modelo OS Es una de hardware O sea, ni siquiera tema de sistema operativo Sí, sea hardware Y si no es Que Dios y la patria me lo demanden A ver En este caso yo tengo un Moto One Fusion El Moto One Fusion Tiene la 2.4 Suponete el Redmi Note 9 Ese trae las dos El iPhone Desde el iPhone 6 O el 5 Sí, el seguro El 6 yo lo tenía ahí Seguro tenía la 5.8 De ahí para acá Todos los tenían 5.8 y 2.4 A una de las preguntas es ¿Se va a ir este estándar? No, por ahora no De acá 5 años 10 años No se va a ir tan rápido Mañana Gran Noticia Se saca el estándar 2.4 Igual Independientemente de esto Y que son las 1 de la mañana Y yo no tengo vida Pero bueno El tema Son las interferencias Que se van haciendo Entre los canales Por ahí tuviste mala suerte Y justo enganchaste El canal de este Y este no lo podés modificar Por más que lo resetíes Ya viene enceteado De esa manera Es muy complicado Si vos tenés un teléfono Que tiene la 2.4 Y la 5.8 Pasate a la 5.8 La solución más fácil Esa es la solución más fácil Para el tema de Conactarse al Bluetooth Se baja el Wi-Fi Se baja O se directamente No navega Entonces ¿Cuál es la solución? Pasalo a la 5.8 Bueno Vos me dirás No tengo 5.8 Yo tengo un teléfono Que tiene 2.4 Bueno Es fácil Te vas y te compras un teléfono 5.8 No No podés hacer eso Pero que les seguiré usando Una de las soluciones Esto tiene un alcance De 10 metros 15 metros Depende No sé 20 metros Como un Furia extrema El Bluetooth En algunos casos Dependiendo que modelo 4.2 5 5.1 No importa Tiene un alcance Más limitado Que lo que es el Wi-Fi Entonces ¿Qué puedes hacer? Alejate del router Mientras más te alejes Del router Menos interferencia Va a haber Y eso Va a hacer que te ande Más el Internet Hay un tema El 2.4 De esto Que tiene Alcance Muy superior Entonces No va a haber problema Que vos estés usando Esto a 20 metros No hay problema El 2.4 Tiene una alcance Muy grande Lo que si te va a bajar Un poco la velocidad Pero vos no tenés otro Tenés 2.4 Entonces Alejándote del router Vas a hacer Que se solucione El tema De que se baje La velocidad Otra posibilidad Es Si tenés un router Administrable Mi caso Que es Cabralizio No te dejan Administrar Los routers La administración Que te dan Es muy escueta Cambiar contraseña Pavadas Lo básico Nada más que eso No te dejan Meterte Y suponete Quiero cambiar De canal Si vos tenés Una empresa Que te da La administración De ese router O tenés otro router En el medio Y ese si Lo podés administrar Tal vez Variando Dentro del 2.4 Ir buscando Algún canal Que no esté Tan saturado Por ahí Enganchas Si justo Lo dejas ahí Entonces Evitas Este tema Si es que Tienes que estar Agurando Muy cerca Del router Como en mi caso Yo no me puedo Alejar demasiado Del router Lo tengo acá Pegado A un metro y medio Es el estudio Más pequeño Del mundo Así que Imagínense Así que Es haciendo Una posibilidad Usted le dice No tengo administración Bueno La verdad Usted es un negativo ¿Qué quiere Agredir? Yo sé que Después del casamiento Pasa estas cosas Pero tampoco Todo no Bueno Otra De las posibilidades Que puede hacer A ver Cuando usted Apaga el wifi El router Te apaga el router Acá está internet ¿Se acuerdan El capítulo ese De los nerds? Qué buena Que está Vaya A ver Usted apaga El router No por un minuto Déjelo un rato más No le digo Dos horas Pero Diez minutos Por lo menos Cuando vuelve A encender Va a buscar Otro canal Y por ahí Tiene suerte Y con ese reinicio Hace que No esté Haciendo interferencia En la 2.4 Los auriculares Insisto Sean estos Sean los auriculares De casco Sean los auriculares De banda Lo que sean Auriculares Bluetooth Que sean De modelos Cuatro y pico O de 5.1 No importa Todos laburan En la 2.4 Por eso Es que Baja Completamente La velocidad Hasta No poder Navegar Así que Espero que Les haya servido Está bueno Que hagan Preguntas Y Si las podemos Contentar mejor Porque genera Genera contenido Nos ayuda un montón Para mantener El contenido En el canal Y la verdad Fíjense Si les funciona Dejen los comentarios Y si no No funciona Igual Dejen los comentarios Saludaciones Y la verdad No me interesa En fin Listo Muchísimas gracias A todos los que escribieron Por acá Hacé así Mira Dale like Si una persona hipócrita Si como en la vida misma Le decís Hola Que tal Como andas Que te importa Tres demonios Ni te acordás El nombre de la persona Déjala Vale Que más Suscríbase en el canal Denle a la campanita Bajo su responsabilidad Somos contenidos Todos los días Y además Compartan De este lado de acá BandaGuy.com Tu sitio de tecnología Amigo Y dos grupos de Telegram Uno de difusión Matías Y otro de chat En donde Más de 750 personas En estado catatónico Te darán una mano Si es que pueden Y si no Invitarán un trago Calculo yo No sé Puede ser que sí Puede ser que no Así que bueno Espero que les sirva Nos vemos en otro momento Claro que me di propiedad Y que el destino No nos alcance